Trae la información del momento, lo que hay que saber a esta hora. Daniel, buen día. Buen día. Febrero mortal porque en choques en el 2018 arrancó mal. Febrero fue el peor en tres años. Dejó 42 muertos. La mayoría de los sinistros viales se registró en rutas, autopistas y autovías. Es decir, vías de circulación de alta velocidad. Se hacen estas autovías, no aprendemos y nos matamos. Seguimos. Una cárcel VIP, una veintena de represores con prisión domiciliaria. Casación y el Tribunal Federal Oral Nº 1 las concedieron por razones de salud. Y en algunos casos por edad avanzada. Sigue el juicio por las causas de Verges y González Navarro. Menéndez queda sobreseído tras su muerte. Otro título. Vamos por más. Aurelio García Lorrio dijo que piensa en tener un candidato a gobernador en el 2019. El legislador y líder de encuentro vecinal adelantó que su espacio tendrá por primera vez un postulante para el Ejecutivo Provincial. Dice, no voy a ser yo. Lo va a resolver el partido. De paseo por Córdoba. Parece ser que puede ser esto. En La Falda preparan la indagatoria para Moyano. Se le aclaró ayer que así lo decide el juez Moyano. Deberá presentarse personalmente aquí en Córdoba. No puede enviar un escrito. No puede ser representado por nadie. Es por la causa de la compra de cinco inmuebles en Punilla. Carlos Paz en manos de la justicia. El agua, las cloacas, el gas. No pudieron ser transferidas ayer al municipio porque siguen los conflictos con la Copi. En las dos plantas hay resistencia pacífica de los empleados de la entidad y de los abogados. Hay fallos judiciales a favor del municipio pero no pueden cumplir. Un puñado de monedas. EPEC deberá resarcir a los usuarios por los cortes de luz. Es por el deficiente servicio de los días 16, 17 y 18 de diciembre pasado. Consiste en no cobrar el proporcional o acreditar el valor a los usuarios. El monto por la boleta ronda los 10 pesos por promedio. ¿Dónde está la justicia? La secuestró, la desfiguró a golpes y tras el juicio volvió a su casa. El hombre fue condenado a tres años y un mes de prisión. Como ya estaba preso dos años, queda en libertad. Y a la víctima le dijeron, toma el botón antipánico y con esto arreglate. No hay regulación para la donación de orina de mujeres. El laboratorio Biomas la utiliza para desarrollar una hormona destinada a la industria farmacéutica internacional. Son el primer eslabón de una cadena multimillonaria. La desfabricación de medicamentos para tratar la infertilidad. Y el último título, safari trágico. Una leona mató a una mujer en una reserva de Sudáfrica. El felino estaba al cuidado de Kevin Richardson, que es apodado el encantador de leones. Dijo él que siguió los procedimientos establecidos antes de la excursión semanal, que es la habitual que se toma en esa zona. Gracias. Gracias. Gracias.